Hey, hey, life in the dream house, oh yeah, life in the dream house, life in the dream house Buenos días, Tony. ¿Cómo estás, amiga? ¿Qué le sucede? Normalmente, Tony es muy cortés. No la veía así desde que le compré herraduras de la temporada pasada. ¿Qué? Estaban en oferta. Oh, Ken, Tony me dejó hablando sola. No estará enojada conmigo, ¿sí? Tal vez solo quiere pasar tiempo contigo. Si yo no tengo mi dosis diaria de Barbie, tengo salvajes e impredecibles variaciones de ánimo. Ken, eres un genio. Tony, liberé todo el día de hoy en mi agenda. ¿Qué tal si tú y yo pasamos juntas un tiempo de calidad? No voy a permitir que esa comedora de heno me reemplace como la mascota favorita de Barbie. Tú y yo nos colaremos en esa cita. ¡A pasear! Y luego, iremos a la doble función de la guerra de las pezuñas y furia equina. ¿Qué te parece? ¡Ay, llegaste justo a tiempo! ¡Te arreglaremos en un instante! ¡En serio, Tony! Si quieres ser entrenadora de delfines, no abandones tus sueños. ¡Oh, sé en dónde encontrar preciosas herraduras! ¡Ah, disculpe! ¡Creo que yo pedí el bizcocho y ella pidió la alfalfa! Y cuando llegué a casa, descubrí que tenía la misma bufanda en el mismo color. ¡Ah, ahí estás! ¡Te arreglaremos en un instante! ¡Ah, este ha sido el mejor día de todos! ¿Estás claro cuánto te quiero, Tony? ¿Verdad? Es nuestra última oportunidad de colarnos en la cita de Barbie y Tony. Y hablo en serio. Y también a Blisa y a Tuffy. ¡Les van a encantar los pequeños regalos que trajimos! ¡Ya llegamos! ¡Y trajimos regalos! Una cosita para Blisa, para Tuffy y para Ken. ¡Para mí, para mí, para mí! ¡No, no, 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 no,